que tal amigos del tribunazo mx amigos hoy vamos a hablar del videoclip que está en las redes sociales un videoclip del grupo firme con el rey de alto mando jose torres este videoclip que pues se lanzó el día de hoy a las 12 pm horario de la ciudad de mexico en el cual pues déjenme les comento los detalles de este vídeo para comenzar es un vídeo muy muy sencillo con poca inversión simplemente se filmó arriba de un edificio para que se mirara la esfera de las vegas se miraba parte de los edificios de las vegas es muy poca inversión lo que sí sabemos que se invirtió en este videoclip fue que se invirtieron 100 mil dólares en el cual pues jose torres pagó esta cantidad para poder hacer este dueto ya que pues jose torres necesita el nombre de un grupo famoso grande para poderse dar más a conocer aunque jose torres pues es un boom en las redes sociales es un motor gigante en las redes sociales para sonar en en mitote en chisme en x cosa es un motor en redes sociales para burlas pero si necesitaba del nombre de un grupo famoso como como grupo firme o la o la presencia de edwin cas para poderse alzar el cuello un poco más más de lo que ya lo tiene alzado y también grupo firme necesitaba de una persona que sabe manejar bien las redes sociales que tiene un impacto impresionante como lo es jose torres en las redes sociales es por eso que se hizo este vídeo pero se despojó una cantidad de 100 mil dólares la nota ahí está aquí se las voy a poner para que vean lo que se pagó 100 mil dólares por hacer este videoclip regularmente grupo firme cobra por una presentación en dólares 173 mil dólares que equivale a 3 millones esto este grupo viene generando bastantes millones con unos 64 millones de dólares o sea genera bastante dinero grupo firme así es que amigos la verdad no les sorprenda amigos este este vídeo como les digo se hizo pagando cierta cantidad pero no porque jose torres sea este la mera paipa hay como dicen los de guerrero en la en la música porque en el regional mexicano jose torres no despegado como como cantante como artista no no ha despegado le falta demasiado para poder sonar por su propia cuenta ha sonado en redes sociales se han hecho populares varias canciones de las que ha subido pero en sí no ha pegado un tema recuerden que regularmente en una de las canciones que siempre tocaba en sus eventos era la sopa de caracol entonces con estos inventos de canciones que ha hecho o descomponer canciones como lo suele ser hacer plagios y todo ese rollo pues se ha dado la tarea de de este de hacer estos plagios pues para para tener impacto pero no más tiene impacto en las redes sociales y solamente ha servido como como una burla ante ante la sociedad porque en todas las redes sociales en tiktok es una burla eminente y pues no se diga lo que pasó en las vegas siete horas lo mantuvieron ahí para allá jose para acá jose solamente lo estaban utilizando amigos solamente estaban utilizando jose torres por su imagen porque él es viral en las redes sociales él es el que el motor de las redes sociales jose torres por eso es que lo utilizan amigos e incluso hay gente que le compone corridos que habla bien de jose torres para quedar bien para ganar seguidores para para pues ahora sí para crecer sus páginas y generar dinero pues con el nombre de jose torres por quedar bien pero lamentablemente los amigos realmente se conocen en la cárcel y en el hospital el día de mañana yo quiero ver a todos esos que supuestamente lo estiman y que habla bonito de jose torres como un mentado ese de chicago ese que anda de lame huevos también ahí disculpen la palabra pero es la verdad este señor que se la pasa publicando parece que es su marido y bueno amigos con esto me despido simplemente aquí les voy a dejar la nota para que vean si bien y hasta pronto bueno amigos esto es lo que dice la nota dice el polémico personaje jose torres más conocido como el patas de molcajete hará un dueto con el grupo firme esto para ganar credibilidad en el regional mexicano después de varios intentos como canciones como la belicona la muchacha interesada alfombra roja estilo de marca entre otras canciones que hablan de lo mismo de la presunción y de la arrogancia así que el músico de apatzingán apostó todas las canicas en despojar 100 mil dólares a la agrupación quien ellos por evento cobran alrededor de tres millones de pesos un promedio a los 173 mil dólares así es que amigos aquí está la nota para que vean para que lo gen y ustedes digan lo que digan pues ahí está la nota comenten y este y gracias